En este video te voy a enseñar cómo operar una vela después de otra para ganar en opciones binarias minuto a minuto. Así que quédate hasta el final de este video y no te pierdas ningún detalle. Bien traders, aquí nos encontramos en una nueva sesión de operativa. Y lo primero que tenemos que hacer para poder operar una vela después de otra y llevar nuestra cuenta a capitales altos es saber qué tipo de estrategia es la que vamos a utilizar y qué tipo de estrategia nos permite operar una vela después de otra. Normalmente las estrategias o los patrones que nos permiten operar una vela después de otra suelen ser patrones o estrategias situacionales. Por ejemplo, un patrón uno por uno es un patrón que se conforma por cuatro velas. Pero en algunas ocasiones sucede que si el patrón sigue respetando cada una de las velas a la perfección entonces podemos operar el mismo patrón por dos o tres operaciones continuas. Muchas de las operaciones que vamos a meter una vela después de otra dependen de situaciones tanto con paridades de vela, velas de rechazo o patrones. Lo primero que tenemos que hacer es buscar algún gráfico que nos permita meter operaciones una vela después de otra. Por ejemplo, vamos a poner aquí. En este tipo de mercado tenemos una tendencia alcista. Tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Tenemos que esperar un retroceso para poder meter una operación hacia la alza. Pero en este caso no podemos operar una vela después de otra ya que en el punto en el que nosotros vamos a operar no está siguiendo ningún tipo de patrón. Presta atención. Si te fijas aquí en el impulso, el gráfico nos estaba dando cuatro velas continuas. En este impulso de aquí el gráfico nos dio velas con retrocesos entre el movimiento y aquí nos está dando otro patrón que no está siguiendo. Entonces, si nuestros impulsos no están siguiendo ningún tipo de patrón, no podemos operar una vela después de otra. Tienes que saber que la clave para meter este tipo de operaciones es que sin importar la dirección del gráfico o la estructura que tú tengas, el gráfico debe de seguir algún tipo de patrón que te permita meter operaciones una vela después de otra. Como por ejemplo aquí, mira. Aquí podemos meter una operación en una vela de rechazo. Así que presta atención. Ahí metí una operación 30 segundos hacia la baja por 400 dólares. Y aquí tenemos una tendencia hacia la baja. Atentos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y durante todo el movimiento de impulso, podemos meter una operación una vela después de otra, siempre y cuando el gráfico respete los fundamentos a la perfección. Mira ahí cómo respeta la vela de rechazo. Ahí está por cerrar la operación. Y tenemos operación positiva por 372 dólares. Y presta atención, porque aquí podemos meter otra operación siguiendo los mismos fundamentos, siempre y cuando el gráfico respete los fundamentos a la perfección de la operación anterior. Para que tú puedas operar una vela después de otra, el gráfico debe de respetar los mismos fundamentos de la operación que metiste previamente. El gráfico ya no respeta el rechazo, entonces no la metemos. Mira, te lo explico fácilmente. En un patrón uno por uno tenemos una vela hacia la alza, una vela hacia la baja. Perfecto. El patrón recuerda que se conforma de cuatro velas. Ahí tenemos la tercer vela y es ahí donde nosotros metemos la operación. Si la operación es ganadora y el gráfico respeta el patrón a la perfección y la vela respeta a la perfección, entonces podemos meter una segunda operación en la próxima vela. ¿Por qué? Porque entonces estamos metiendo una operación con el mismo fundamento que metimos la operación previamente. Si el gráfico vuelve a respetar el patrón a la perfección, entonces podemos meter otra operación, ya que el gráfico sigue respetando el mismo patrón que hizo previamente. Pero una vez que el fundamento se rompe, entonces ya no podemos operar una vela después de otra. Aquí te pongo otro ejemplo. Supongamos que yo quiero operar una vela de rechazo. Ahí el gráfico me da una vela de rechazo. Perfecto. Yo voy a entrar en la próxima vela. Cuando la vela se extienda al segundo 30, ahí voy a meter la vela de rechazo para que la vela comience a bajar y entonces me haga el cambio de movimiento. Pero si te fijas, la operación que yo metí aquí es con el mismo fundamento exactamente que la vela anterior. Entonces fue lo mismo que yo buscaba aquí. Si yo gané la primera operación, para poder operar una vela después de otra, necesitaría que la próxima vela hiciera exactamente el mismo patrón o que siguiera exactamente el mismo fundamento para poder operar entonces una vela de rechazo hacia la baja y seguir operando una vela después de otra, pero siempre debe de seguir el mismo fundamento. Un último ejemplo que puedes utilizar para operar una vela después de otra es la continuidad corta. Así que presta atención aquí. Recuerda que si quieres comenzar en el mundo del trading y quieres meter tus primeras operaciones en opciones binarias en los brokers que yo utilizo o en el broker que estoy utilizando, en la descripción de este video tienes los enlaces a los brokers tanto para opciones binarias como para Forex para que puedas abrirte una cuenta y formar parte de nuestros sorteos. Y si quieres unirte a mi academia de trading privada, tenemos un número de contacto específico de soporte para que puedas recibir información de las mentorías. Así que continuamos. Para poder operar una vela después de otra necesitamos que el gráfico siga el mismo patrón de forma continua. Otra de las formas muy básicas es una de las estrategias que te he enseñado en otros videos que es la estrategia de continuidad corta. Podemos ver que el gráfico nos da un impulso con velas continuas. Retroceso con velas continuas sin ningún tipo de pausa. Continúa el próximo impulso con velas continuas también. Retroceso todos los movimientos siguiendo el mismo patrón. Entonces cuando tenemos la primer vela o en la vela en la que nosotros entramos, si el gráfico respeta a la perfección, entonces podemos operar una vela después de otra. Si el gráfico vuelve a respetar, entonces podemos meter una operación después de otra y seguir todo el movimiento. Uno de los grandes errores que cometen los traders es que quieren operar una vela después de otra en cualquier parte del gráfico o combinando estrategias. Y eso no funciona. Debes de buscar el patrón que esté siguiendo el gráfico para poder meter operaciones continuas. ¿Qué es lo que pasa si el gráfico no te da el patrón? Bueno, pues así de fácil no lo operas. Bien traders, por ejemplo aquí, presten atención. Aquí tenemos un patrón uno por uno. Y como te lo comentaba, el patrón uno por uno se opera en la cuarta vela. Entonces, si la vela, esta vela alcista cierra a la par de la anterior, yo voy a meter una operación un minuto hacia la baja buscando la figura del patrón en la cuarta vela. Vamos a ver cómo finaliza para que puedas ver cómo meter una operación después de otra. Ahí la vela no respeta, traders. Entonces, seguimos buscando. Es importante ir revisando entre los activos para que puedas determinar cuál de estos patrones es que el gráfico está siguiendo. Inclusive, si tienes un patrón... Mira, aquí. Aquí puedo tener una oportunidad. Así que, atentos. Aquí puedo meter una operación en una continuidad. Una continuidad hacia la alza, más o menos como te lo explicaba. En el caso que esta vela cierre con un volumen medio, más o menos, podría meter una operación hacia la alza. Y si la otra vela cierra con un volumen similar, puedo seguir operando una vela después de otra hacia la alza, siguiendo el mismo patrón de movimiento. Así que, vamos a ver cómo finaliza. En el caso que la vela cierre con un volumen pequeño, creo que sería una gran opción. Estaría siguiendo un patrón similar a los impulsos anteriores. Así que, atentos, traders. Aquí ya tenemos preparada la operación. Tenemos que esperar a que la vela cierre. Ahí cierra y metemos operación 400 dólares hacia la alza. Fíjate que abrió con un gap en mi contra. Esa es la importancia de que metas las operaciones en el punto exacto para que si abren con un gap, entonces sea un gap a favor. Quiero que veas cómo los impulsos anteriores están siguiendo. Impulso continuo. Impulso continuo. Perfecto. Entonces, es así como funciona el patrón de continuidad. El gráfico comienza a seguir el patrón de velas alcistas, luego el patrón de velas bajistas. Obviamente hay diferentes variantes, pero quiero que veas aquí que cada que quieras operar una vela después de otra debe de ser bajo el mismo patrón o la misma circunstancia del mercado. Fíjate aquí, aunque el gráfico ya pasó el impulso anterior, voy a meter operación hacia la alza. Atentos. Cuando la vela cierre, voy a seguir operando hacia la alza. Un minuto. Ahí meto mi próxima operación. Un minuto hacia la alza. Y aquí ganamos la operación anterior por $340 dólares. Una operativa, una vela después de otra, siguiendo todo el impulso. En ocasiones, puedes tomar como límite el impulso anterior, pero eso ya depende del riesgo que tú quieras tomar. En este caso, estas suelen ser operaciones muy simples, ya que cuando logras determinar el tipo de patrón que te está dando el gráfico, meter operaciones una vela después de otra puede ser bastante simple. Ahorita te voy a explicar la zona perfecta para meter operaciones una vela después de otra y qué es la zona en la que yo podía hacer mis ciclos de interés compuesto. Fíjate ahí, la vela está respetando nuestra continuidad a la perfección. Vamos a ver cómo finaliza nuestra vela. Últimos segunditos para que cierre nuestra operación traders. Y ahí tenemos como resultado $340 dólares operando una vela después de otra. Si yo quisiera seguir operando el movimiento, tendría que haber operado otra vez hacia la alza siguiendo el mismo patrón de una vela después de otra. Entonces, como te lo comentaba, mira por ejemplo aquí, cada que tengas una tendencia, verifica cómo se está presentando tu impulso. Mira aquí, fíjate muy bien, de verdad, no te pierdas esto. Fíjate cómo se presenta el impulso. ¿Cómo son las velas? Próximo impulso, tiene una estructura muy similar. Próximo impulso, estructura similar. Próximo impulso, estructura similar. Entonces, una vez que tú identificas el patrón correcto de impulso o de movimiento, sabes que tantas operaciones es que puedes meter. Por ejemplo, si yo tengo aquí un impulso que solamente me da dos velas y yo quiero meter una operación una vela después de otra, probablemente solamente pueda meter una operación, porque el movimiento previo tenía esa cantidad de velas. En el caso que sea una continuidad, por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí un movimiento que me da cuatro o cinco velas, mi retroceso con Fibonacci está por finalizar. Entonces, yo sé que de pronto por los movimientos anteriores puedo meter tres operaciones continuas una vela después de otra. Meto mi primera operación. Si la vela respeta a la perfección, entonces meto otra operación también. Si la vela sigue respetando, meto otra operación también, contemplando las velas o el número de velas que tuve anteriormente. Es más o menos el número de operaciones que yo puedo meter una vela después de otra. Si quieres evitarte complicaciones y quieres meter operaciones una vela después de otra, pero operaciones intensas, entonces busca una zona de acumulación. Mira, aquí puede ser, estas son mis zonas preferidas, pero le falta un poquito de volumen. Una zona de acumulación es diferente a una zona lateral. Un mercado lateral es cuando el gráfico se está moviendo dentro de dos extremos, soporte y resistencia. Pero, en un mercado lateral, puede tardar en llegar de un lugar al otro cualquier cantidad de tiempo con movimientos con pausas, pueden ser movimientos de media hora, una hora. Esto es una zona lateral. En cambio, una zona de acumulación es cuando esta zona entre el soporte y la resistencia se está moviendo de una forma rápida sin pausas entre sus movimientos y te da movimientos continuos y velas con buen volumen. Esto te permite meter operaciones una vela después de otra cada que el gráfico llegue a uno de los extremos. Por ejemplo, una zona de acumulación con velas de rechazo. Presta atención, esto es bien importante. Una zona de acumulación con velas de rechazo es cuando el gráfico te está dando mechas que llegan a tocar ambos extremos, pero cada que una vela llega a uno de los extremos, regresa. La próxima vela llega a uno de los extremos, se levanta la vela, llega al extremo y entonces te da el rechazo. Esto que te dice que la zona de acumulación o la acumulación del gráfico se mantiene entre dos extremos y cada que el gráfico vuelva a llegar a tu extremo superior o a tu extremo inferior, puedes superar una vela después de otra siguiendo el mismo patrón. ¿Y cuál es el patrón? En este caso, velas de rechazo, por ejemplo. Y así puedes seguir una vela después de otra, inclusive llegar a meter un ciclo de interés compuesto completo. Yo he llegado a meter hasta ocho operaciones seguidas una vela después de otra. Esto sería para velas de rechazo. En el caso que tengas una acumulación con paridades, es mucho más fácil todavía. Porque aquí tienes, por ejemplo, el gráfico llega al punto inferior y entonces tiene un retroceso. Pero cuando llega también a la línea superior, vuelve a tener un retroceso dejándote una paridad de vela. Vuelve a llegar y este mismo patrón lo va repitiendo durante toda la estructura. Esta zona que te estoy poniendo aquí como ejemplo probablemente sea el tipo de zona que más dinero me ha dejado a mí a lo largo de los años en opciones binarias. Solamente esperas a que el gráfico vuelva a llegar a uno de los extremos en esta acumulación y como está siguiendo fundamentos de paridades de vela y velas con buen volumen, podemos operar una vela después de otra. ¿Y cómo vamos a operar de la misma manera que te he explicado en este video? Siguiendo el mismo patrón que nos está dando el gráfico. En este caso es un patrón de velas con mayor volumen. Entonces utilizamos la estrategia de paridades de vela. Lo que te quiero dar a entender en este video es que puede llegar a ser fácil operar una vela después de otra si puedes identificar el tipo de mercado que tú tienes. En otros videos les he comentado que identificar el tipo de mercado adecuado puede ser la diferencia completa entre el éxito o el fracaso. Inclusive muchos traders suelen meter operaciones con velas de rechazo en un mercado que no te permite meter estas estrategias. Tienes que saber que existe un mercado perfecto para cada una de las estrategias. Y si tú identificas el mercado perfecto y la estrategia correcta bueno pues ahí vas a tener grandes resultados. Muchos traders caen en este error en el que simplemente quieren abrir un gráfico y decir bueno es que aquí la vela sube es que aquí la vela baja y te lo digo porque yo fui un trader exactamente igual. En cuanto abría mi gráfico 3 segundos como máximo y yo ya estaba metiendo operaciones y si la vela era ganada o perdida operaba la próxima vela. A veces algunos de mis alumnos me comparten sus operaciones y de verdad lo que puedo ver es que van haciendo esto. Fíjate meten una operación aquí y si la ganan meten otra acá y si la pierden meten otra acá y si la pierden meten otra acá y así sucesivamente y en una estructura del gráfico meten 6 o 7 operaciones probablemente todas incorrectas. Es importante que identifiques el patrón que te está siguiendo el gráfico para que puedas seguir ese patrón operando una vela después de otra y es que en el trading no tienes que andar adivinando nada. No tienes que andar adivinando operaciones ni tienes que andar adivinando qué hace el mercado porque si no nunca vas a poder ganar. La respuesta para ganar en opciones binarias está siempre del lado izquierdo del gráfico. Este es el mejor consejo que te puedo dar en la vida del trading. Ningún indicador ninguna herramienta nada se va a adelantar al futuro del mercado. Jamás. Toda la respuesta a nuestras operaciones está del lado izquierdo. Mira, aquí tienes un ejemplo de lo que te estaba diciendo. Presta atención que el gráfico se queda en una zona de acumulación con velas de rechazo. Vemos como por ejemplo aquí en la parte de arriba llega, me da rechazo, llega, me da rechazo, llega, regresa, llega, regresa. Bueno, entonces dependiendo esto, esta acumulación que tengo en mi gráfico cuando otra vela vuelva a ser lo mismo voy a seguir el mismo patrón que está siguiendo el gráfico. Y esto me va a permitir operar una vela después de otra en el caso que siga respetando la misma estructura. Si no la respeta, bueno, no operas una vela después de otra. No tienes prisa para meter 10 operaciones seguidas. Bien, traders, vamos aquí por la última operación de este video. Atentos, aquí tengo dos opciones. Que el gráfico cierre con una vela aquí o meter ahí una vela de rechazo. Atentos, ahí la voy a meter en el segundo 30 de la vela. Atentos, traders, ahí la vela llega al segundo 30 y metemos un rechazo 500 dólares hacia la alza. Fíjate que aquí anteriormente tenía velas de rechazo en este punto exactamente. Entonces, lo que estoy buscando es que el gráfico respete los rechazos de la misma manera como lo hizo anteriormente. Vamos a ver cómo finaliza esta operación. Creo que la operación es bastante buena, traders, pero vamos a ver. Últimos 5 segunditos, vamos a ver si la vela alcanza a regresar. Ahí tenemos una operación cardíaca. Vamos a ver cómo finaliza, traders, y ahí tenemos entonces como resultado 425 dólares en una vela de rechazo. Entonces, traders, muy fácil, para que tú puedas operar una vela después de otra y llegar a tener grandes resultados, debes de ver los patrones que te está diciendo tu gráfico. Y si estos patrones son continuos, entonces vas a poder operar una vela después de otra, ya sea que tengas patrones de velas de rechazo. Por ejemplo, aquí, si el patrón de velas de rechazo sigue, puedo seguir operando una vela después de otra, pero ya me estaría saliendo un poquito de mi plan. Pero espero que con estos ejemplos de continuidades o con velas de rechazo, puedas entender que es una forma de operativa muy fácil siempre y cuando el gráfico sea claro. Si el gráfico no es claro en las operaciones, entonces es mejor dejarlas pasar y operar en otro momento. Esperando les haya gustado este video, traders, asegúrense de suscribirse a nuestro canal, deja tu like en este video y aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo. Dale click y nos vemos en la próxima.